¿Te pica la espalda, el brazo o las piernas? ¿Tenés una lesión medio rara, fuera de lo común, que no cura o luce sospechosa? ¿Podrías tener un parásito viviendo en tu piel? Hablo de un gusano, una mosca o un piojo. Quédate mirando este video. Te cuento todo sobre las parasitosis cutáneas. Hola a todos, hola comunidad Simunic. Si entraron a este video, ya saben de lo que voy a hablar. A lo mejor cliquearon porque les interesa el tema, porque creen que podrían estar sufriendo de algo de esto, o a lo mejor son un poco morbosos. No, 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 no. Bueno, sí. En el video de hoy quiero hablarles de diferentes parásitos que pueden vivir en nuestra piel. Sí, escucharon bien. Hay diferentes tipos de bichos que pueden vivir en nuestra piel alimentándose de nosotros, poniendo huevos en nuestra piel y básicamente usándonos de comida y refugio. Yo sé que puede sonar espantoso. Sé que más de uno a lo largo de este video va a querer empezar a rascarse a más no poder. Pero créanme, el conocimiento es poder. Qué mejor que conocer que estas cosas existen. Soy como Yuya, tengo que hablarles de estas cosas también. Yo tengo que contar porque nosotros no podemos nos olvidar que en el mundo existe cosas buenas y cosas malas. Sin más que decir, vamos con el primer cuadro de parasitosis cutáneas. La escabiosis. La escabiosis o sarna es una infección de la piel causada por un parásito llamado Sarcoptes scabaei. Este parásito vive en nuestra piel y se contagia de persona a persona. No es el mismo parásito que causa la sarna del perro. Por ende, si te contagiaste de sarna humana, Firulais no tiene la culpa. Vamos a ver de qué parásito estoy hablando. El agente causal, el culpable de la sarna en humanos, es él. A más de uno le está bajando la presión en este momento. Este parásito llega a nosotros entonces desde otra persona infectada. También podemos adquirirlo entrando en contacto con ropa, sillones, toallones, etcétera, que usó la persona contagiada. Supongamos que convivimos con una persona que se contagió de sarna en el trabajo. Si nos sentamos en el mismo sillón, si compartimos un abrigo, una cama o un toallón, lo más probable es que nos terminemos contagiando también. Una vez que el ácaro entra dentro de la piel de un nuevo huésped, comienza a excavar surcos en la epidermis. Estos surcos son donde los ácaros depositan sus huevos y también sus heces, su caca. La presencia de los ácaros y de sus productos en la piel desencadena una respuesta inmunológica en el huésped. Esta respuesta incluye la liberación de histamina y otras sustancias que causan picazón, inflamación y enrojecimiento de la piel. La picazón es uno de los síntomas más característicos de la escabiosis y puede ser intensa. Muy intensa. Al punto tal de no poder dormir, trabajar o hacer nuestra vida normal. Este tipo de infección tiene como característico que pica más de noche. Los ácaros pueden moverse a través de la piel en busca de nuevos lugares para excavar galerías y poner huevos. Lo que provoca la propagación de la infección. La piel que cursa con un cuadro de escabiosis se ve así. Pieles coloradas, con pápulas, muchas veces lastimadas de tanto rascarnos. Donde se pueden apreciar, si miramos de manera muy cercana, la presencia de surcos acarinos. La localización más frecuente de estas lesiones son los espacios interdigitales, las muñecas, las axilas, las areolas y la región genital. Veamos más imágenes de este hermoso ácaro y cómo se ve la piel cuando estamos infectados. Por suerte, existe tratamiento. Si llegan a tener picazón, lesiones como las que vimos recién y si alguien más en su casa tiene un cuadro similar, lo más probable es que tengan un caso de escabiosis. No duden en consultar con su dermatólogo para recibir el tratamiento adecuado para poder resolver el cuadro. Vamos con el segundo caso, miasis. Y con este cuadro, más de uno se desmaya. Esto se va a poner feo. Agárrense de las manos porque es tremendo. La miasis consiste en la contaminación de la piel por larvas de moscas. Sí, escucharon bien. Larvas de moscas. Suele verse en tejidos desvitalizados o en pacientes con malas condiciones de higiene. Lo que ocurre básicamente es que las moscas depositan sus huevos en la piel. Los huevos dan origen a larvas, las larvas crecen y finalmente se transforman en moscas adultas. Todo esto adentro de la piel. Sí, adentro de la piel. En un momento así, solo se puede reír. Podemos tener huevos, gusanos y moscas adultas viviendo en nuestra piel. Es un montón. Puede ocurrir que las moscas aprovechen lesiones preexistentes en la piel para depositar sus huevos o incluso orificios naturales. Es así que a la miasis la podemos clasificar como migratoria, foruncular, de heridas y de cavidades corporales. Las personas afectadas comienzan a desarrollar picazón, dolor, inflamación y enrojecimiento de la zona afectada. Puede haber desarrollo de pus y alteraciones de la piel alrededor de la infección. También se puede desarrollar fiebre y en caso de afectarse los ojos o los oídos puede haber complicaciones graves. Veamos algunos ejemplos. Si tienen alguna lesión medio extraña, si creen haber visto un gusano o una mosca saliendo de alguna parte de su cuerpo, no duden en consultar con su dermatólogo. Tercera parasitosis. Larva migrans cutánea. Este es un cuadro muy frecuente de infección de la piel por parásitos. Es más frecuente en algunos países cálidos. Este cuadro infeccioso está dado por diferentes parásitos que son larvas de nematodos que luego de contactar con nosotros se meten dentro de nuestra piel y se desplazan a través del epidermis dando origen a un cuadro muy característico. Sí, escucharon bien. Puede suceder que tengamos un gusano desplazándose entre las diferentes capas del epidermis. Un montón. Vayamos al principio. Estos nematodos son parásitos de animales como perros y gatos. Nosotros nos infectamos cuando entramos en contacto directo con las larvas que se encuentran en la arena o en el suelo contaminados con heces de animales infectados. Las tocamos, penetran nuestra piel y se produce la infección. Más de uno estará pensando. ¿Me vas a decir que no voy a ver que hay un gusano en el piso y lo voy a ir a tocar? Sí. Cuando las larvas entran en contacto con la piel humana, pueden penetrar la epidermis a través de pequeñas lesiones o incluso a través de la piel intacta. Una vez metida en la piel, la larva produce unas lesiones muy características que se describen como serpinginosas. Vemos cómo se va formando un túnel eritematoso que se va extendiendo a medida que el parásito se mueve por adentro de nuestra piel. Sí, tremendo. Puede haber picazón y molestias a nivel local. Lo más frecuente es que se produzca en los glúteos, las plantas de los pies o en los muslos. Zonas que entraron en contacto con el parásito sin darnos cuenta. Por suerte, existe tratamiento para estos cuadros. Si bien dan mucha impresión, a nadie le gusta ver cómo un gusano se le mueve por adentro de la piel, no son cuadros graves. Si estuvieron de vacaciones en la playa, en otro país, y al regresar tienen una lesión parecida a esta, no duden en consultar con su dermatólogo. Cuarto cuadro de parasitosis cutánea. Tungiasis. ¿Escucharon hablar alguna vez de la pulga de la arena? Es una infección propia de países tropicales. Se da cuando caminamos descalzos por lugares contaminados con este parásito. Frecuentemente, playas. La arena de la playa es el hogar de la Tunga Penetrans. El ciclo de vida de la Tunga Penetrans comienza en el suelo, en la arena. Donde solemos caminar descalzos, donde solemos apoyar nuestro toallón para disfrutar de lo que parecía ser un día inofensivo de playa. Es ahí donde las pulgas adultas depositan sus huevos. Las larvas emergen de los huevos y buscan un huésped. Nosotros. Es ahí que penetran nuestra piel y forman una estructura en forma de saco por debajo de la piel. Las pulgas hembras en el saco se reproducen y depositan más huevos en el mismo lugar. Con el tiempo, los nódulos de pulga pueden crecer y causar molestias. Lo que refieren y evidencian las personas infectadas es que tienen picazón, inflamación, dolor, enrojecimiento local y la presencia de una pequeña protuberancia en la piel de color oscuro de tamaño variable. Y es ahí donde está metido viviendo el parásito. Lo más frecuente es que esto se vean los pies, que son los que metemos en la arena cuando vamos a la playa. Pero puede afectarse cualquier parte del cuerpo que entre en contacto con la pulga. Veamos algunas imágenes. Por suerte, el tratamiento es sencillo y no suele dar complicaciones. Es cuestión de ir al dermatólogo a que nos extraiga el parásito y nos dé medicación adecuada para nuestro caso. Si se fueron de vacaciones a la playa y volvieron con lesiones parecidas a las que les comenté recién, puede ser de qué sea esto lo que están sufriendo. No duden en ver a su dermatólogo. Ahora cuéntenme ustedes, ¿alguna vez sufrieron de un caso como este? ¿Escucharon alguna vez hablar de los parásitos que pueden vivir en nuestra piel? Lo leo acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, por favor, denle un like y compártanlo. Si quieren una segunda parte de este video, háganmelo saber también acá abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como arroba simón.uscarano. Y yo los veo en el próximo video.